Hace algunos años se hizo un estudio donde muchas personas fueron estudiadas y se les preguntó de qué se preocupaban en ese momento. Por las respuestas vieron que esto es de lo que las personas se preocupan. Un 40% de las preocupaciones que las personas tenían era por cosas que nunca pasaron. Se dieron cuenta de que las cosas por las que estaban preocupadas nunca pasarían. Iban a llegar tarde o iban a perder sus trabajos o no iban a funcionar bien en una relación. La siguiente cifra, 30%, eran cosas que habían ocurrido en el pasado, que ya habían pasado y no podía hacerse nada al respecto. 12% de las preocupaciones eran por la salud. En la mayoría de los casos, preocupaciones innecesarias. Pensaban que tenían un dolor, una enfermedad, un sufrimiento o algo más que no resultó ser verdad. El 10% de las cosas que les preocupaban eran triviales. Básicamente la investigación muestra que casi un 96% de todo lo que nos preocupa o más es irrelevante. Nunca pasó, no vale la pena preocuparse por ello. ¿De dónde viene la preocupación? Pues viene de una mentalidad de preocupación. Si fue criado en una familia donde su madre o su padre eran preocupones, usted tal vez también sea otro preocupón. Es una respuesta condicionada. Los veía preocuparse y quiere ser como ellos porque eran las personas más importantes en su mundo. Así que se preocupa también. Y conozco a niños de 4 o 5 años que son muy, muy preocupones. Y ellos y sus padres se sientan juntos y se preocupan y se preocupan aunque no hay nada por qué hacerlo. Pero son las experiencias de fantasía que se vuelven reales.